Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Jesús de Galilea va pasando ya, Jesús de Galilea va pasando ya, Jesús de Galilea va pasando ya. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo nombre, es el ser nombre poderoso de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo nombre, es el ser nombre poderoso de Jesús. Jesús de Galilea va pasando ya, Jesús de Galilea va pasando ya, Jesús de Galilea va pasando ya. En mi vida reina, reina, reina ya, Jesús de Galilea va pasando ya, Jesús de Galilea va pasando ya, Jesús de Galilea va pasando ya. En mi vida reina, Jesús de Galilea va pasando ya, Jesús de Galilea va pasando ya, Jesús de Galilea va pasando ya. A ti venimos con devoción, tus fieles de modos, a ti gloria, tu bendición. Señor de los fieles de modos, a ti gloria, tu bendición. Señor de los fieles de modos, a ti gloria, tu bendición. Señor de los fieles de modos, a ti gloria, tu bendición. No te genera una vida, tu bendición. dicen en este coto. A ti gloria, tu bendición. Señor de los fieles de modos, a ti gloria, tu bendición. ¡Suscríbete al canal! 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 Santa, Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte a ver Jesús Amigos Amigos Gracias. 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 Abrimos espacio para que pueda salir la sagrada imagen, despedimos al señor de los milagros de la capilla de Lomo Largo con fuertes aplausos, hasta el próximo año, señor de los milagros. Abrimos espacio, hermanos. La campana toquen arriba, por favor. Gracias, señor de los milagros de un año más. Gracias, señor de los milagros de un año más. Gracias, señor de los milagros que va a ser su recorrido. Las flores han puesto, las flores han puesto. Sí, ya llevaron. Gracias, señor de los milagros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 así dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor limpio como el grisal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor limpio limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor los aplausos para el Señor de los milagros encomendamos también la salud de la señora Analia Polaia Pachas por el eterno descanso de María Carmen Pachas de Polaia por el eterno descanso de Pablo Polaia Almeida para que el Señor Jesucristo Señor de los milagros le otorgue el eterno descanso roguemos al Señor te lo pedimos Señor muy bien vamos a seguir homenajeando con muchísimo querido comiamos todos con las palmas hoy que estamos de fiesta que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva y las palmas arriba arriba que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva que viva Cristo que viva Él que viva la que vive la esperanza vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males, manos arriba, arriba, arriba Y el creyente alaba al Señor Y otra vez El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el creyente alaba al Señor Si tuvieras fe como un granito de moda Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de moda Eso dice el Señor Yo le diría a las montañas Muévanse Muévanse Yo le diría A las montañas Muévanse Muévanse El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Y cómo es el amor de Dios? Manos arriba, arriba A todos Grande es el amor de Dios Tan alto Tan bajo que no puede ser más bajo que él Tan bajo que no puede ser más bajo que él Tan alto que no puede ser afuera de él ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Y con las palmas que suene Yo le diría a todos Y las palmas arriba, arriba Muévanse Muévanse Yo le diría A todos Y la vueltecita en su sitio Muévanse Muévanse Sigue su recorrido procesional Nuestro Señor de los Milagros Sigue su lampe Bendiciendo cada calle Bendiciendo cada hogar ¡Que viva! ¡Que viva el Señor de los Milagros! Sigue bendiciendo cada calle Y todos aquí presentes Rizzo Moreno ¡Qué lindo eres! ¡Échame padre la bendición! ¡Llega andamos! Rizzo Moreno ¡Qué lindo eres! ¡Échame padre la bendición! Para celebrar tu día Se abrirán todas las flores Entonarán a los cantores Un concierto de alegría ¡Cantamos! Rizzo Moreno ¡Qué lindo eres! ¡Échame padre la bendición! Sigue otra vez Rizzo Moreno ¡Qué lindo eres! ¡Échame padre la bendición! Levanta padre caído Salvala enfermo y el niño Y derrama tu cariño Sobre este pueblo querido ¡Cantamos! Rizzo Moreno ¡Qué lindo eres! ¡Fuerte! ¡Échame padre la bendición! Rizzo Moreno ¡Qué lindo eres! ¡Échame padre la bendición! No olvides mi rogación Bendito Señor bendito Porque tu fuerza infinita Revivió mi corazón Rizzo Moreno ¡Qué lindo eres! ¡Échame padre la bendición! Rizzo Moreno Rizzo Moreno ¡Qué lindo eres! ¡Échame padre la bendición! 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 Oré Anchante, Cárdenas Oré Y la señora Nelly Apolaya Pachas Muy bien, es así como damos por terminado Que viva el señor de los milagros Fuerte los aplausos, con muchísimo cariño Fuerte las palmas Mucho cariño para el señor de los milagros Bendito y alabado seas Mi Jesús en el altar De María consentida Sin pecado original Allá vemos A Dios Y a la Madre De Dios Por las gracias Recibida Sin merecerlo Amén Alabemos A Dios Y a la Madre De Dios Por las gracias Recibida Sin merecerlo Amén Amén Nuevamente agradecer Invito a modificar Los oferentes De este momento Adoración Este homenaje Es merecido Un cariño al señor de los milagros Que nos salgan familias Oré Anchante Cárdenas Oré Y la señora Nelly Apolaya Pachas Que sean posible Este homenaje Al señor de los milagros Es un amplio recorrido El homo largo En el Que viva el señor de los milagros Los aplausos Muchísimas gracias Con todos